Cruz, el gobierno federal invirtió más de sesenta millones de pesos en obras en ese estado, Miguel Ángel Yunes ha denunciado que Javier Duarte simplemente metió mano en todo lo que pudo. Marisa López Collado, muy buenas tardes, te agradezco que nos tengas la información. Eduardo, nada que agradecer, al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Efectivamente, hoy además de ya no más tragedia, sino que les traigo la noticia, que el gobernador estuvo en el estado, bueno, claro que en el estado, en el puerto de Veracruz, junto con el secretario de comunicaciones y transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dando la inauguración, o digamos, dando el inicio a este proyecto que bien comentas, que va a traer varios empleos al estado. Es el nuevo puerto de Veracruz. ¿Cuál es la ventaja que recibimos los veracruzanos? Se va a reducir con esta inversión y con este proyecto de siete a dos horas el traslado de mercancías. Digamos que le vamos a ahorrar cinco horas a todos los transportistas que reciban mercancía en el puerto. Es una inversión grande, como bien lo comentaste, pero también grande va a ser la cantidad de empleos que van a fomentar. Se habla hasta el momento de novecientos setenta empleos directos y más de treinta y cinco mil indirectos. Todo esto lo dio en sus redes sociales vía Facebook y Facebook Live y Periscope, porque el gobernador es muy afecto a dar los comunicados en redes sociales. Digamos que nosotros la prensa tenemos que estar monitoreando su agenda. Así fue hoy, hoy lo tuvimos en el puerto de Veracruz, con esta pues noticia que de cierta forma dentro del panorama tan difícil que las hemos presentado en los reportes anteriores, nos da una esperanza más que nada de prosperidad para el estado. Enhorabuena porque así se activan fuentes de empleo y esas fuentes de empleo sin lugar a dudas generan capacidad de compra y de activación de el comercio y la economía en el estado de Veracruz. Muy bien, Marisa López Collado, muchísimas gracias por la información. Gracias, Eduardo. Efectivamente se reactivan los empleos, que es lo que necesitamos. Gracias a ti y a tu audiencia por escucharme. Pues así las cosas en el estado de Veracruz, se está trabajando a marcias forzadas, un mini periodo de gobierno de dos años. Vámonos a Baja California, ahí está nuestra compañera y amiga.